Diablito más, mi arroz, mi arroz, diablito más, 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 diablito más. ¿En qué seguimos aquí, camarada? Entonces, vos ya decidiste, Chiclin, a que las cosas cambien completamente. Sí. ¿Y crees que no te va a afectar? No. ¿Por qué? Porque no, sabes que puedes hacer cosas y ya. Yo por mi lado, pero por su lado. Chiclin, pero vos siempre has sentido algo por el sapo, entonces. Yo sí. Es que mira, yo siempre, como he dicho, en la micro, ayer no sé si en el espacio, yo venía hasta dormida. Dormida, mía. O sea, por mí eso no es un problema porque la verdad yo lo sigo queriendo y siento amor por él. Gente, una relación entre ustedes, ¿qué es lo que los divide? Armando. El orgullo, veis. No. No, porque si ya hasta aquí, dice ya la Chiclin, va hasta aquí. De primero era orgullo. De primero era orgullo. Era orgullo. Mira, era orgullo. Yo siento que la decía ahorita porque anda enojada con Armando, pero está diciendo todo eso. A veces así son las chicas, impulsivas en el momento. Y los hombres también. No. Los hombres, uno se calla. Bueno, guarda. La mujer sigue cansada de tantas cosas que le hacen a uno. Sí, pero siempre sigue ahí, de más y de más de toda la vida. O sea, que te recibe una mujer en la cara, incluso te digan, no, mira, tenés mi teléfono y no hay ningún mensaje. Y después les encontras un montón de mensajes. Y las mujeres te mandan los mensajes a otra persona para que se los despiden a uno en la cara. Gracias a Dios, eso nunca me ha pasado, pero se ha de ser feo. O sea, la verdad que no. Yo como una persona fiel, honrada, cortés, honesta. Si, a pesar que, o sea, fuera al contrario, también a un hombre le afectaría mucho. ¿Para qué sí? Ay, papá, largamos con el arroz, quedó muy aguado. Yo le dije a Choco, mucha agua, le dije yo. Ah, mi Choco estaba allá. No ve mucha agua. Pongámosle más fuego entonces para que consuma puente. No, va a quedar aguado. Pero ahí va, ahí va. Pero miren, a ver, a ver lo demás. ¿Cuesta eso de las tracciones y todo eso? ¿Traiciones? Traiciones. Es difícil, una pareja, es difícil que quede. Que sea una pareja estable. Así como hombre, también como mujer más. Sí, sí, sí. Es bien difícil. Pero lo bueno es que la Daisy se dio cuenta a tiempo y pues está dispuesta a salir de ahí. Yo también ya tenía imposible ayudar a la mujer. Sí, también. Y para que no se quede como que no te puse bien, si te puse bien en varias veces. Y con personas que vos también ya mencionabas. Ahorita no me importa. Y el de allá. Y el de lejos. Y el de cerca, el que viene, el que se va. Ahora yo me llevo como 15, chiquín. Si es que... Duele. Como hombre duele también. Oye, sí, duele. Pero mejor, ser sincero. Eso es lo bueno de la chiquín que esta dicha siempre ha sido bien sincera. Esa dicha es bien sincera. Si yo soy infiel y lo hice, ¿por qué no lo voy a aceptar? Me toco la de abajo y digo, si te fui infiel. Sí, tiene razón la chiquín. Pero lo que yo soy en el huevo y todo. Y lo niegan, lo niegan. Es que uno no piensa cuando está en aquel movimiento. Lo que pasa es que la calentura del hombre es que lo lleva a ser infiel. Y no piensan en eso. ¿Verdad, hermano? En las acciones de después para que te van a hacer llorar. ¿Verdad, hermano? Sería, perdió el sol. Por lo brillante de ella. Pues es que la chiquín tiene como un esplendor en ella. Sí. ¿Y el sol es una estrella también? El sol es una estrella. Oígala. ¿Te perdiste? Todo esto. Te perdiste por mi nombre que te engañas. Que te encuentre en estos tiempos. Es que, Diana. Es que no le entendió. Espéreme, 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 espéreme. Espéreme, es que la Diana, men, que conoce todas esas miradas y se me fue, men. ¡Diana! Me voy. No, no me importa, men. Mirá, bicha. Dos miradas que te has perdido vos, men. Vos sabés la traducción de eso, hija. ¿Cómo te dio? Así, ve. ¿Qué quiere decir eso? Es que él piensa que es el de la cama. ¿Qué quiere decir eso? Una mirada así como de menos, como así sarcástica. ¿Qué no le cree? No, vaya, no tengo que volver acá. Vaya. Ah, eso. Le costó tomar la decisión. Qué cara, hijo. Pero sí, ya la tomaste hoy. Vaya, pero yo voy a hacer un teto con la chicle. Ajá. Si yo veo que vos estás cerca de él, andar con cosas de él, vos me vas a dar a mí 100 dólares por cada cercana que te deja. Uh, eso está bueno. 100 dólares. 100 dólares por cada... Y está dispuesta la chicle, así que sí está dispuesta a olvidarlo y todo. Ah, pues sí, es en serio, papá. 100 dólares para mí también. No, no, no. Pero hay que quitárselos si se acercan. Ajá. Hay que quitárselos. No, no, no. 5 dólares. 5 dólares. Va, bicho. Todo lo que está aquí hay que... 5 dólares. ¿Qué? 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 Grabadito, grabadito. 5 dólares. ¿Qué? ¿Qué? Los que estamos aquí. Por una caída. 5 dólares. Los que estamos ahorita aquí. Por una caída que ella me paga diciendo, nos vamos a comer. 5 dólares también. Pero hay que venderle... Eso incluye irse en el micro donde él va. Sentarse a la par de él en el cine. Todo eso. Comprar los combos de palomitas y todos juntos en el cine. Todo eso incluye... Va. Chivo. Ay, llega chiquín. Ay, si a quien siquiera fuera cierto, Dios mío. Has hecho un milagro. Yo hice un pacto de... Solo para probar, vamos, así. Vamos. No, yo... A mí no me interesa el dinero. A mí me interesa que ella salga de ahí. No, yo voy a creer en ella. Yo voy a creer en ella. Yo voy a creer en ella. No voy a creer en vos. Pero si le explotas, niña, ya... ¿Qué es lo que querés que Armando Perón no fue a México? Se va a ir, tío, para México. Se va a ir, tío, para México. Se va a ir, tío, para México. Se va, tío, para México. Se va, tío. Se va, tío. Lo va a comprar, tío. Sí, mamá. O sea que no iba por quedarse tú, supuestamente aquí. Se no te fiel a la voz, supuestamente. Risa le da. Y mientras tanto, a la noche. Ay, Dios. Ay, chiquín. Bueno, chiquín, te felicito, chiquín. Para los 15. ¿Cómo? Esto pasa yo. ¿Para qué? Para los 15. ¿De qué? Para los 15. Ah, no, pero ahí se van. ¿Qué va a ser sopa de...? Vaya, mira, así como va quedando el arroz, mire. Sí, es que así tiene que ser. Pero, pero, nada importante. Pero, mira, la pregunta es, después, cuando te pido explicaciones, que vos le digas que era show, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Vas a mantener tu palabra? ¿Vas a mantener tu palabra? Sí. ¿Le voy a enviar el mensaje? ¿De verdad? ¿Es de verdad? Va, de verdad. ¿Va? ¿Todo la conversación? ¿Va? Que la Daisy ya dejó armando de todo. Lo cortó por completo. ¿Sí? ¿Todo la de cada vez que lo vamos a tener? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Chiclin, 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 chiclin. ¿Sabes cuál fue la parte que más me gustó? Cuando le dijiste de la otra mujer con la que te era infiel. No lo pudo negar y solo se puso como que... Agachó la mirada. Agachó la mirada. Agachó la mirada. Yo te inventé que es como... Y es verdad. Era mentira, pero él se la creyó. Cuando ella le mencionó, cuando ella le mencionó la traición, él como que dice, juela. ¿Y cómo hicieron para ser infiel? Se amó, ¿eh? Y hace lo que siempre que le empiezo. Ajá, le empieza a temblar la... ¿Ya? Pero el chico también no dejara nada para toda la vida. A mí lo que me llegó... Es que era chobo. ¿Por eso? Ah, no, entonces... Era chobo, pero por eso yo le dije a Dios, primero Dios, que sea cierto, Dios, y que... Yo me comporté en serio, pues... Pero no vaya a ser como la llana después. Ay, lo hice por mi trabajo, Armando, vos sabés, y los dos estamos en el mismo canal. Sí, es que bueno, chiclin, siempre te extrañamos en la serie, chiclin. Yo me lo hago en la serie, chiclin. ¡Oh, no jodas, sapo desgraciado! Oye, espere, es que... Y no sé la que... Qué barbaridad, amigo. Es que... Es mi chavo, como que no sabés cómo es Armando, cómo ha tratado aquí a tu mujer, amigo. Para mala, Daisy, que es la que lleva el peligro ahí, amigo. ¿No te vas a estar mal todavía? No sabemos, ya. No sabemos, en realidad. No, no me llega, chiclin. Fíjate que sí extrañábamos una chiclin así en el canal, de verdad. ¿Por qué te has echado un buen show? Sí, la chiclin, sí. ¿Te has echado un buen show? Que fuera así todo el tiempo, vos, mira. Fueras una mujer madura ya, prácticamente. Está bueno, pues si esto no tiene ni por cerca el sabor todavía. Está bueno, ella puede hacerlo, hija. Está mal, la sopita es que... Tengo hambre. Está rico. Lástima que quedó muy bien. Aguadito. Bueno, y va con todo con Armando, ¿no? Sí. Con todo, la ley y con Armando. No, mire. Armando, mira. Si empezamos la relación con la gente, con la gente. No, oye. Te vas a... Yo ya estoy curada de hombres así. Lo besaste, hija. Pero en la mejilla, ¿puedes pasar a un amigo? No, no es. No, no es. Él, con eso le das ilusión. Ah, pues entonces ya no lo voy a besar, ni lo voy a brejar. Ah, pero a mí la de ahí de menos que sí estaba dispuesta a curarle la herida de los chicleños, ¿no? Ah, sí le hizo. Ah, oye, él puso el ojo. Ya le 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 puso el ojo. La chicleña. Ah, no, ya te puso el ojo. Ah, no, ya te puso el ojo. Más que mirar, Armando es así. Cuando le hace a alguien así como la chicleña, le es ahorita, se agarra la primera que está allí disponible. Y como vos estás solterita. Y como vos, ¿cómo lo dices? Ajá. ¿Cómo me sacas? ¿Cómo me sacas? Ahí los hijos, que te ayuden. Sí. Los hijos los pueden sacar. ¿Primo? Sí, sí, ya sé cómo. ¿Y los cululos? ¿Puedo tener experiencia, va? Estoy perdiendo yo. Ni modo, así me tocó agarrar la experiencia. Pero ya torio, ya torio, ya torio. ¿Qué? Eso ya torio. ¿Puño, qué? Ya torio. Ah, ya lo torio. No, 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 no. Si tú lo dices. Me felicito. No, pero con la Yosele se equivocó. Pues Lula se equivocó con la Yosele. Viejo, pero qué le... ¿Qué pasó yo? ¿Qué pasó yo, Silele? Con la Yosele se equivocó, Lula. ¿La dijo también? Ah, ¿la dijo? entonces si la señalaba de darle una pregunta que le falta aquí no todo dijo si esto esto es esto es nomás el arroz ancochado prácticamente pero lástima que no le fue el agua un poquito menos de agua y ahora queda bien sueltecito bien que si lo mueve que si lo mueve se va a maciar y no quiero eso yo quiero nomás que le vaya el vapor así a la pregunta diablo aprende a tratar de tocarme el arroz que me lo van a guardar así no lo van a guardar quitemos esto de aquí mejor la cuchara mucha tenta no 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 la cruzara que queda mucha tentación con esto está pero no miren así que salga el vapor